Desde 1990 que somos amigos con los habitantes del Titlis, de toda la Amazonía. Hoy, que hacemos un corte y vuelven a la Amazonía, al Titlis, les digo, nos vemos pronto, compañeros. Vengo desde la selva, el bosque Chimao, donde niño y serpiente tienen su hogar. Vengo desde la tierra que ya no está, donde antes se vivía en libertad. Vengo a decirles que arañas siembran dolor. El que depreda, mata y corta la flor. El que mancha los ríos, el talador. Coraje, coraje. Coraje, la unidad ser, la fuerza y un corazón. Americano crece a la luz del sol. Les traigo en las palabras el corazón. Desde la Amazonía y huracané. Les traemos la esperanza, la fe y razón. Y carga en sus espaldas, hombre y mujer. La furia y la codicia del carayana. Está sembrando envidia y desolación. Y eso es lo que me duele en el corazón. Coraje, coraje. La unidad ser, la fuerza y un corazón. Americano crece a la luz del sol. Unidos los modima y los irionó. Monjeños la esperanza, razón y fe. Encontré el carayana depredador. Luchando en el isiboro y el secure. Por eso el territorio y la dignidad. Nos venimos buscando al caminar. De los hermanos la solidaridad. Coraje, coraje. La unidad ser, la fuerza y un corazón. Americano crece a la luz del sol. Coraje, coraje. Coraje, coraje. Coraje, coraje. decir hasta pronto. Amigos, les esperamos en la décima, en la primera décima y en la duodécima marcha. Sí, seguiremos marchando por los derechos de los indígenas, por el derecho de todos los bolivianos. Muchas gracias. Luis, ¿ha sido un triunfo o una derrota? Antes de que se vaya, por favor, lo que pasó con la novena marcha. Hay muchas cosas que tenemos que cosechar todos los bolivianos. Ha sido indudablemente dolorosa, dolorosas las noches de dormir allí en la esquina de la vicepresidencia. No solamente por estar rodeados por esa selva de cemento, no solamente por el frío, no solamente por la lluvia, no solamente por el miedo o la nieve, por el miedo sobre todo. Y sobre todo porque todas las noches han estado durmiendo sobre la caja bancaria del Banco Central de Bolivia, de donde salían los gastos reservados. Y ahora siguen saliendo dineros para muchas cosas que está construyendo este tiempo de cambio. Desde las canchas de plástico hasta el satélite. Qué pena que todas las noches los chicos, los jóvenes, los hombres y las mujeres hayan sufrido y durante el día la gasificación y el agua del lado de la cisterna. Gracias, Luis. Gracias por estar en No Mentiras. Vamos con Bolivia en vivo, por favor, para ver qué pasa con la despedida de los marchistas. Alejandra. Alcandra Santa Cruz. Ximena, vemos a un movimiento de las personas que armaron acá sus carpas hasta hace algunos días, hasta algunas horas. Están recogiendo ya, por favor. Yo quiero mostrar con las imágenes, por favor, la cámara que me ayude. Allí están las personas recogiendo las carpas, los plásticos, las ropas, llevando lo que trajeron, lo que se les donó. También vemos todavía el movimiento de las personas. Y queremos conversar, por favor, con alguna persona. A ver, vamos a preguntarle. ¿A qué está don Fernando Vargas? Buenas noches, don Fernando. ¿Por qué se van? Muy buena noche. Al pueblo de Pasol, al pueblo boliviano. No nos estamos yendo. Estamos trasladando la lucha al lugar de los hechos que es en el pibli. Por lo tanto, agradecemos al pueblo pasoño esa gran solidaridad que lo está haciendo y lo sigue haciendo y lo seguirá haciendo. Y no porque son los indígenas pobres, sino porque el parque es su patrimonio de todo el pueblo boliviano, pero que además los pueblos indígenas somos parte de este girón patrio, de este estado plurinacional. Y para que sea estado plurinacional, no se puede pensar en la destrucción de los territorios. Don Fernando, Jimena, te lo quiero conversar con usted. Jimena, don Fernando, te escucho. ¿Cómo está don Fernando Vargas? Buenas noches. Buenas noches, Jimena. ¿Cómo está? ¿Cómo han sido estos días, don Fernando? Primero los 62 días de la marcha y después las noches durmiendo ahí en el invierno paseño en las puertas de la vicepresidencia. En realidad, queremos decirle al pueblo cruceño que la lucha no son fáciles. Todos los derechos que hemos logrado y conquistado los pueblos indígenas desde el 90 han costado lágrimas, llanto, dolor, tristeza, pero también alegría. Entonces, el estar acá 14 días o 14 noches, en este crudo invierno de La Paz, es una experiencia más. Pero además, la forma en que cada uno empezamos a valorarnos nosotros mismos y a valorar lo que es y lo que importa nuestro territorio y nuestro parque nacional. Don Fernando, para la gente que se pregunta, ¿lo que ha pasado con esta marcha es un triunfo o es una derrota? ¿Qué le diría usted? Para el pueblo boliviano que está escuchando, en la marcha del 2011, logramos un triunfo, una ley. En esta marcha, la novena marcha, primero que hemos hecho el primer triunfo. ¿Cuál fue el primer triunfo? Llegar hasta la sede de gobierno marchando, porque el gobierno había invertido recursos económicos para que la novena marcha no salga. A pesar de ello, salió. Segunda, la otra victoria de esta novena marcha es que nosotros no hemos caído en la trampa del gobierno y ni hemos negociado nuestros derechos, nuestro patrimonio. Que es de todos los bolivianos, el parque nacional y el territorio, tampoco lo hemos negociado. Entonces, otra victoria. Y la otra victoria es que en hace unos minutos hemos logrado constituir una comisión nacional de defensa del TINIS, de las áreas protegidas, territorios indígenas, el medio ambiente y la biodiversidad y los derechos de todo el pueblo boliviano. Comisión que sé que una de sus funciones es la de articular a todo el pueblo boliviano y además hacer todas las acciones legales, tanto nacionales como internacionales, sobre esta gran violación que viene cometiendo el gobierno boliviano. Eso es otro triunfo. Y por otra parte, el otro triunfo es que nos vamos con la frente en alta, digno de seguir luchando por nuestro territorio, por nuestra vida, por el derecho de todos los bolivianos. Gracias, don Fernando Vargas. Y cuénteme al país antes de la despedida, por favor. ¿Qué harán en Santa Cruz? Mire, yo creo que hoy estamos en La Paz. Llegaremos a Santa Cruz. No solamente porque queremos llegar, sino para reafirmar la dirección nacional de la CIDOF a la cabeza de don Adolfo Chávez, así como también definir las estrategias que permitirán la defensa del TINIS una vez más en una coordinación con los dirigentes que fueron enviados desde la columna de la marcha hasta las ciudades de Santa Cruz para ser parte y testigo de una violación a la constitución política del Estado y a las estructuras orgánicas que viene realizando el gobierno nacional a la cabeza de don Juan Evo Morales Aymer. Gracias, don Fernando. Buenas noches. Dos recostas. ¿Qué le parece todo esto que se está viviendo en La Paz y lo que está viviéndose con la CIDOF, que le están haciendo un cambio, que aparece otro líder, lo sacan a Adolfo Chávez? Un criterio, por favor, antes de volver a hablar de su caso. Para todo proceso totalitario, Jimena, y aquí no es una cuestión ideológica, ni de izquierda ni de derecha. Totalitario era el fascismo de la Alemania Hitler, como totalitario era el comunismo de Stalin. Y el principio, lo que se ve en todo totalitarismo es que el fin justifica a los medios. Y para eso no hay escrúpulos. Para eso cualquier medida, cualquier atropello que hay a la razón, a las leyes, cualquier situación y crímenes de lesa humanidad que ha habido en la historia del universo, permiten que esta concentración del poder, que busca hacerse y tener la continuidad de estos procesos autoritarios, pues cometen todos estos atropellos. Pero no duran mucho también en la historia de la humanidad, Jimena, peor en el siglo XXI. Pero sí me cabe decirte algo, decirle algo, Jimena, que confieso que me emocioné al escucharlo a Luis Rico, porque eso es lo que han hecho los indígenas. El coraje, el coraje de nuestros hermanos indígenas. Y ese mensaje, ese canto, vuelvo otra vez a repetir, de esperanza, ese canto de defender principios. Pero no solamente por defender un territorio, por defender un forma de vida, o ese ñandereco que llaman guaraní, por defender además un pulmón, un pulmón que hoy cuando vemos lo que significa en el término de los cambios ambientales, el cambio climático, la desertificación que hay, realmente es muy valioso. Y es una enseñanza además. Y Rubén Costas, ¿tienen eso que canta Luis Rico? ¿Coraje? Bueno, yo no soy el que tengo que decir, Jimena. Lo que sí te puedo decir es que he estado siempre en los momentos justos cuando tengo que estar. No busco ninguna bravuconada, ni busco ninguna salida, ninguna salida por ningún tipo de figuración. Yo sé muy bien cuál es el mandato de mi pueblo. Yo tengo también ya una experiencia en lo que ha significado una gesta y una lucha en la que hemos conducido seguramente con aciertos y desaciertos, pero con convicción, con un sentimiento de profundo amor a nuestra Santa Cruz y un profundo amor a nuestra Bolivia. Quiero contarle qué dice la gente. Voy a ir a la pantalla táctil y no mentirás. El programa ha avanzado. Hay muchísima participación. Vamos a ver qué es lo que está diciendo la gente en el soberano. Desde Cochabamba, vamos cosas. El pueblo te protegerá porque te lo mereces. Este gobierno no tendrá todo el poder porque Dios te protegerá. Sucre, le escribe Fabiana y dice, adelante señor Costas, que el pueblo quiere libertad y democracia. Desde Coyaramerín, fuerza señor Rubén, no baje la guardia. Recuerde que ya se le acaba su mandato a este gobierno. Desde Cuevo, Braulio, mi total apoyo al señor Costas, que siga adelante. Desde Roboré nos llega el mensaje que dice que se respete el voto del pueblo. No permitamos que los gobiernos sigan con la injusticia. Desde Coyar, Juan. Rubén, sería nuestra última carta a jugar. Toda Bolivia debe apoyar a Rubén Costas. Desde Tarija, Neda Canami. No se dejen cruceños. Sigan fuertes y unidos. Desde Cochabamba, Jorge. Mi apoyo es para Rubén porque es un buen líder. Desde Santa Cruz, Enrique, señor gobernador. Los cruceños estamos atentos. Si cualquiera de los asambleístas lo traiciona, traiciona. Este mensaje llega desde la paz de Miriam. Todo mi apoyo para el señor Rubén porque es la representación de la libertad para hoy. Veamos la página de Facebook, por favor, ante la pregunta que hicimos. ¿Usted cree, como se informa ya desde el año 2009, Rubén Costas es el hombre a tu par en Bolivia por parte de sus adversarios? ¿Y las respuestas que tenemos? Eliam Salvatierra dice, eso es lógico. Camiro Antelo siempre lo ha sido. La persecución política ha sido una constante en todo este tiempo. Ya tumbaron a todos. Solo queda Santa Cruz, el último bastión de la democracia. María Suárez dice, demasiado obvio. Comenzó por el departamento más pequeño y ahora se va con el más grande y último de los departamentos opositores. Alejandro Balcázar es el último bastión de la democracia. De la oposición democrática. Es lo último que queda para completar su esquema dictador. Alejandra Justiniano. Sí, porque es una estrategia que el gobierno tiene para todos los opositores. Verita Lúa. A Rubén Costas lo quieren tumbar porque es el único líder de la oposición. Pero sería bueno que le enseñe a este gobierno que donde hay democracia también existe oposición. María Lourdes Landí Bartufiño. Rubén es la única alternativa y la única esperanza de que una mejor Bolivia es posible. El gobierno autoritario necesita tumbar el último bastión de la democracia. Pero que se quede tranquila Bolivia. Santa Cruz sigue firme. Con Rubén liderando la lucha por autonomía y democracia. Vamos a hacer una pausa. Miren por favor, exteriores de la red TEAT. Comienza a llegar gente. Los amigos de Rubén Costas que han venido a apoyar. Después de la paga, Rubén Costas habla también de este apoyo que está recibiendo ahora, que su silla está en peligro. Vamos. Ya volvemos con No Mentiras.